Hola a todos y bienvenidos al día 7 de la partida en la que nos estamos disputando el territorio de Okam. Yo soy Madagascar Resurrecta y por fin, por fin tenemos el control de África. Hemos logrado más o menos terminar África, nos falta alguna IA por aquí, pero bueno, más o menos ya tenemos África. Eso nos permite hacer ya estrategias para salir fuera, ¿vale? Salir fuera del continente. Todavía no hemos empezado a ello, veremos en los siguientes días qué planes tenemos de expansión. Todavía ya os digo, no lo sé, así que tampoco puedo comentar nada al respecto, pero sí voy a comentar los cambios que ha habido en todas las facciones, digamos, en todas las expansiones del mapa. Bueno, a ver por dónde empiezo. Muchas cosas. Lo primero eso sería la de los Resurrectos que ya tenemos África. Eso por nuestro lado, ¿vale? Por nuestro lado. Ahora nos toca defender el territorio que hemos conquistado y ver eso, dónde nos vamos a expandir. Sobre nosotros hay una coalición que es resistencia anti-apache que tenía el control de toda Europa. Vemos que los apaches están en guerra con ellos y ya han conquistado gran parte de este territorio. Por aquí vemos ya a Irak también, madre mía. Van muy rápido, ¿de acuerdo? De todas formas van rápido, pero yo creo que sí que les están plantando bastante cara porque llevamos ya varios días y creo que llevan varios días en guerra. Luego están resistiendo. No sé, chicos, no sé qué pasará aquí en este frente, pero nosotros lo tenemos que tener en cuenta más que nada porque, claro, los apaches nos están rodeando. Tenemos aquí a los apaches por todo Oriente Medio, ¿de acuerdo? También se siguen expandiéndose por Europa. Tendremos todo el frente rodeado de apaches, por decirlo así. No sé cómo explicarlo. Yo ya estoy en guerra con un par de apaches, más que nada por cosas de mar, ¿vale? Ya sabéis que los territorios y trapicheos que hay por aquí en el mar siempre implican guerras, ¿de acuerdo? Tenemos que defender territorio, entonces digamos que ahora mismo nuestros territorios están separados por el mar. Entonces, claro, las batallas de momento, al menos las mías, son batallas marítimas. Pues poco a contar de aquí, estoy a la espera a ver qué pasa, estoy siguiendo esta guerra, claro, desde fuera porque ya sabéis que yo solo veo manchas de color, no comparto mapa con ninguno de ellos. Así que bueno, lo que puedo comentar es eso, que ahora la frontera apache está aquí. Esto es territorio de la resistencia anti-apache y bueno, apaches, se están comiendo el mundo, fijaos cómo van ya. Persia es apache, Turkestán es apache. Aquí teníamos varios territorios, vemos a Cábaros que sigue, ah no, ah no, iba a decir sigue siendo Ronin, pero ahora veremos a ver a qué imperio se ha unido. Ahora lo miraré, vale, aunque se haya unido sigue siendo Ronin, si no está, si no es oficial, pero ahora miraré porque como van cambiando de banderas, no tengo muy claro esa coalición cuál es. Ahora lo miraré, vale, aquí estaba Ramiro, pero ya no lo veo, ya no lo veo, sabemos que era China, una de las chinas, era Aesir o es Aesir y le están entrando por aquí todo el mundo. A ver, aquí lo vemos, aquí lo vemos, por aquí aún podemos ver que tiene algún territorio, esto ya no, esto. Vale, con un poco de suerte los Aesir pueden recuperarlo, sabemos que Oral del Norte y Siberia son Aesir, Oral del Norte ya está también en Europa y ha llegado aquí ya Arcángel. Poco ha podido hacer frente Oral del Norte, fijaos que ya está aquí, coincide en esta frontera con los apaches, no sé qué pasará por aquí, tienen territorios en común, no sé qué va a pasar aquí. Ya os digo, complicado, complicado el asunto. Bueno, madre mía, la que se viene por aquí también, bueno pues no sé si podrán recuperar los territorios de Ramiro, Ramiro sigue por aquí. Ahora veremos, a ver, hay que entender que Turquestán, que es Apache, ya tiene el territorio de Ramiro, más o menos. Se lo ha quitado a otros jugadores. Aquí tenemos a la coalición Potencias Plus Ultra. Están pegándose con los Aesir, por lo que parece, y con los apaches. Entonces, tenía más territorios para aquí también, me temo que el asunto para ellos no parece ir tan bien como para los apaches o para los Aesir. Ya os digo que todo esto lo estoy comentando, pues estoy viendo lo mismo que vosotros, ¿de acuerdo? He quitado las tropas aliadas mías, por decirlo así, pero esto es lo que veo yo en el mapa, lo mismo que estoy mostrando ahora. Entonces, claro, muchas veces estoy haciendo hipótesis, yo por lo que veo, por lo que veo, Siberia está quitándole el territorio a las Potencias Plus Ultra. No veo, tiene por aquí alguna ciudad todavía, ya no sé si podrá resistir, ya no sé si podrá resistir, dejémoslo ahí. Ya veo que Ramiro está tomando aquí posiciones. Si, por lo que sea los Aesir, consiguen recuperar el territorio de Ramiro, podrían resucitarlo. Me refiero que esos territorios pasarían a Ramiro de nuevo, no hace falta que los conquiste él, mientras esté en la coalición. En esta partida, que por las normas del evento, no de las partidas, sino del evento, que aparte de las normas de la partida, tenemos otras del evento, que bueno, los que queremos el territorio de Ocam tenemos que seguir. Pues según esas normas, una vez que nos falla un jugador, si ya hemos tenido 5, ya no se puede sustituir. Eso es para evitar los relevos, ¿de acuerdo? Porque, claro, si yo dijera, no, es que poder entrar 5 en una facción y luego aceptar nuevos miembros, porque imaginaos los que podrían entrar ahí, en plan de, no, no, yo soy Ronin hasta que pueda entrar dentro. Entonces, claro, para evitar eso, he puesto esta norma, que es un poco rara y un poco rollo. Pero, pero bueno, aunque muchas de las facciones que estamos no lo haríamos, pues yo no sé todas las facciones si lo harían o no. Entonces, para evitar eso, no podemos sustituir miembros. Entonces, claro, un miembro que sobrevive y luego lo podemos recuperar es muy valioso. A ver si los Aesir pueden hacerlo con Ramiro, aunque por aquí veo unas luchas... Wow, no sé qué va a pasar por aquí. Vale, aquí vemos a Sumatra, que es de los Dark Ravens. La verdad es que está resistiendo muy bien. ¿Qué vemos por aquí, Brunei? Vale, vamos a ver, vamos a ver qué pueden hacer aquí en islas. Filipinas, que veíamos que estaba atacando a Papua. Ahora ya de Papua un poco queda. Vemos también aquí Australia Occidental, vemos la misma bandera. Ahora miraré qué bandera es. Vale, pues es una coalición... Vale, aquí hay otra. Una coalición que debe ser Ronin, porque creo que no la he registrado. Nueva Zelanda creo que sí que está registrada. De hecho, sería una facción oficial, pero no parece que esté expandiéndose. Madre mía, chicos, qué sueño tengo. A estas horas de la mañana. Bueno, vamos a América del Norte. Aquí está Líderes con Alberta. Es Aesir, sabemos que los otros Aesir vienen por aquí, lograrán conectar territorio. No sé cuál es el plan. No sé con quién está en guerra. Aquí vemos a la UNSC, de acuerdo mexicano del norte y sur de Estados Unidos. Están en guerra con Venezuela. Venezuela ya ha creado su facción Ronin. Vemos que todo el sur de América, bueno, excepto estos inactivos, de acuerdo, son ya de esa coalición. Esa coalición está en guerra con la UNSC. Lo que ya no sé, Líderes, con quién está en guerra. Vamos a ver. Vale, solo con Alaska. Luego, por el momento, Alberta y todo lo que es la UNSC nos están pegando. Ha venido por aquí. De acuerdo, aquí vemos a Mauritania, que ha conquistado una isla. Y por aquí está Libia también. De acuerdo, están conquistando IA, supongo que para seguir en la partida. Y poco más contar por aquí. Aquí, por lo que veo, mexicano del norte de la UNSC está ya entrando en Venezuela. Como os decía, estas cosas, puedo mirar las bajas en el periódico, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué vemos aquí. Hay que pasar todo. A ver, Venezuela. Mira, aquí lo tenemos además. Vale, en principio, por lo que pone el periódico, yo diría que va ganando la UNSC, va ganando mexicano del norte. Ya sabéis que esto, bueno, depende también de sus aliados, de lo que van a hacer. No lo tengo claro, como están aquí las tropas distribuidas. La parte buena de esto, que en principio no parece que vaya a haber desembarcos por nuestra zona. Más que nada porque están ocupados con sus cosas. Lo mismo por aquí. Por aquí también están ocupados en la guerra en Europa. No creo que desembarquen. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues tenemos varias posibilidades. Es lo que os comentaba. Podemos aprovechar esta guerra interna y saltar por aquí. Podemos saltar Europa viendo todo esto, lo que está pasando por aquí. También podemos saltar Europa o podemos intentar entrar por aquí, por Oriente Medio o directamente a Asia. Otra opción, ir a las islas, es otra opción. Pero no sé. La de las islas la veo menos viable. ¿Para qué queremos dos frentes de islas? Eso es menos viable. Pero bueno, opciones tenemos muchas, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? No sé, lo hablaremos a ver hacia dónde nos toca expandirnos y no lo sé. A ver, lo de América del Sur, viendo que están en guerra y tal, no es una mala cosa. No sé qué hará Brasil del Norte o Bolivia. Pero Venezuela parece que ya tiene menos tropas. Claro, ¿cuál es el problema de pasar aquí? Que luego nos toca a nosotros pegarnos con la UNSC y parece que están bastante fuertes. Alberta no sé qué hará. Por lo que parece por aquí, viene a juntarse con el resto de Aesir. No lo sé. Estoy aquí moviendo el mapa para arriba y para abajo. Pero es que estoy viendo, a ver chicos, a ver qué podemos hacer. Y ya os digo, evidentemente, más cerca para nuestras tropas está, por ejemplo, Europa. O esta parte de aquí. Lo que pasa es que, es lo que os comento, yo ya estoy en guerra con Irak y Siria, creo que es, o Persia. ¿Contra quién estoy en guerra? Un momento. No lo tengo claro, ahora lo miraré. Vale, estoy en guerra con un par de apaches, más que nada por luchas de territorio, ¿de acuerdo? No hay duda de luchas, porque claro, estábamos expandiéndonos, hemos tenido que parar expansiones por alguna zona para conquistar África. Entonces, no lo sé, no sé, también estoy en guerra con otros países, ¿de acuerdo? Pero vamos, en principio, así que ahora se estén viendo. Ya veríamos esto, ¿qué es? Polonia, todavía están aquí. Ok, a ver si resisten la UNSC. Esa, hoy, la UNSC, perdón, la RAA, resistencia anti apaches, que estaba todavía pensando en lo de América. No lo sé, chicos, de verdad que no sé qué expansión vamos a hacer. Lo iremos viendo este fin de semana, a ver, el fin de semana siempre es bueno para mover tropas. Os voy a comentar cómo vamos en puntos. Índice de coaliciones. En primer lugar van los helicópteros apaches con 1.150 puntos. Nosotros, en segundo lugar, Resurrectos con 970 puntos. Nos siguen de cerca los Saizir con 710 puntos. La UNSC, cuarto lugar, con 620. Y en quinto lugar, Foxes of Tarnes. Eh, Tarnes. No lo he dicho muy bien. 510 puntos. Después tenemos a las potencias del Caos, 280 puntos. Resistencia anti apache, 250. Y potencias plus ultra, 170. Vale, en principio este es el mapa general. Ya veis, África Resurrecto. Toda esta parte es apache. Toda la parte de Asia Sur. La parte norte de Asia parece ser ya de los Aesir. Aquí todavía tenemos la resistencia anti apache. Por aquí tenemos una nueva coalición que está empezando a despuntar. Creo que es la de potencias del caos. Ahora lo miraré. Por aquí tenemos los Foxes of Tarnes. Que es toda América del Sur. Y por aquí dividimos dos partes. La UNSC, que son estos dos países del sur, del norte de América. Y Alberta, que es Aesir. Bueno chicos, pues esto es tal y como está ahora la situación. Poco más voy a contar ya. No sé cuándo volveré a grabar. Solo decir que vaya lucha impresionante. De verdad. Llevamos solo 7 días y parece que llevemos 2 meses de batalla. Veremos a ver a partir de ahora que va pasando. Bueno, lo dejo aquí que me tengo que ir al trabajo. Iré contando noticias en cuanto pueda. Un besito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.